La información para evaluar la magnitud de la tromba que provocó caos en la Ciudad de México, usted puede leerla con todo detalle en nuestra edición de El Universal, el Gran Diario de México. ¿Para qué se lo repito? Mejor vamos a tratar de explicar la causa. La causa de lo que ocurre, que es casi una verdadera tragedia para muchos, hubo vehículos hundidos por el agua, en fin, pérdidas materiales, se debe al desorden, al caos que prevalece entre las autoridades de la ciudad, en complicidad, y no de ahora, sino de tiempo atrás, entre las autoridades de la ciudad y los desarrolladores urbanos, quienes en los mismos metros cuadrados que cabía una casa habitación unifamiliar, ahora se construyen multifamiliares de 4, 5, 7, 10 pisos. Pero no se cambian los tubos del drenaje de las cañerías. Y lo que antes producían una familia de 5, 7 miembros, ahora lo producen 10 o 15 familias, también de 4, 5, 7 miembros. ¿Por dónde va a caber el agua? ¿Por dónde se va a ir el agua? ¿Por cuál drenaje si los tubos no se han cambiado? Esa es la realidad. Además, claro, los vicios y costumbres de tirar la basura en la ciudad que asolvan justamente este endeble drenaje. Esas son las causas del caos que ahora estamos narrando para usted en la capital de la República Mexicana, tan frágil a muchos acontecimientos como la contaminación, los temblores y demás, pero sobre todo por la lluvia en esta temporada de ciclones, de huracanes, de trombas y de tormentas.